Parece que el conflicto entre Kiko Hernández y la familia Campos está muy lejos de terminar, y más desde que la imagen de la matriarca María Teresa Campos con el colaborador televisivo disfrutando del almuerzo desatar a la furia de Alejandra Rubio, quien se ha mostrado abiertamente disconforme con esa estrecha amistad. Fue el pasado 14 de agosto cuando la joven aprovechó la oportunidad de ser entrevistada en Viva la Vida y aseguró que estaban utilizando a su abuela porque lo de Fripo Tota es una gracia y una burla hacia ella. Que diga también que mi madre no es profesional y luego se vaya a comer con ella con María Teresa Campos es una falta de respeto. No sé yo no hago eso, respondió a la presentadora Toñi Moreno. Ahora es el turno de Kiko Hernández, quien después de escuchar la entrevista de Terelu Campos y Jorge Javier Vázquez, ha hecho una profunda reflexión y ha lanzado unos dardos envenenados a la colaboradora de Sálvame. Ayer hablé con Teresa Campos y le comenté, nada que ya no vamos a poder ser amigos porque la gente no quiere. Y me contestó, pero qué gilipollas es esta. Contó en plató con cierto resquemor, además de que la propia matriarca del clan Campos ha citado explícitamente Yo quiero muchísimo a mi nieta, pero soy amiga de Kiko y lo voy a seguir siendo. Igualmente, el madrileño no pudo esperar a enviarle unos mensajes a Alejandra Rubio, cuántas broncas ha tenido Terelu con Jorge Javier. Donde se han dicho de todo y ahí vemos a tu madre con Jorge haciendo una pedazo de entrevista. ¿Con cuántas personas ha discutido María Teresa Campos a lo largo de su trayectoria profesional? Con casi todo el mundo, y es normal. ¿No se va a hablar con nadie de la profesión? No, sólo con Kiko Hernández, dijo muy irónico a la Instagramer. Que la cosa se llama perdón, pedir perdón, aceptar el perdón y volver a la normalidad. Concluyó dejando claro su punto de vista. María Teresa Campos, en contra de la opinión de su nieta. No es la primera vez que Kiko Hernández carga contra la nieta de la veterana presentadora y protagonizan un encontronazo. Teresa sabe absolutamente todo lo que yo digo y lo que cuento, e iré las veces que me dé la gana y cuando me dé la gana, se vio empujado a defenderse el tertuliano de las acusaciones mientras que al mismo tiempo cogía su móvil y desde Instagram borraba el recuerdo del día en la casa de la periodista. Si tanto ha molestado la fotografía que he colgado, elimino la foto, aunque María Teresa me haya dicho que no, contó muy indignado por las críticas. Gracias por ver el video.